¡Eh chico! ¡Ahhh! 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 ¡Ah! ¿Y es el segundo de mi pregunta? ¡Oh! Sí ¡Gracias! 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 ¡Chicas! ¡Chicas! ¡No podemos sacarse el celular! ¡Chicas! 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 ¡Ay! 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 ¡Emocionada! Dándoles aquí algunos consejos que también me sirvieron. Algunas veces también fue juez, fue jurado en estos castings. Entonces, ahorita alguno de los consejos que les di es que reserven la voz, que no estén cantando demasiado para que cuando lleguen al casting no estén cansados. ¿Verdad? Es un tip. Manténganse muy bien hidratados porque con este calor, ¿verdad? Eso también puede afectar las cuerdas vocales y con los nervios que son bien traicioneros. Creo que es lo que a la mayoría no se ha fallado en algún momento. Entonces, estar repasando sus canciones mentalmente, eso también. ¿Qué sueños se remontan? Sí, te remontan. ¿Qué sueños se remontan? ¿Recuerdos más bien? No, no, no. ¿Cómo llegaste? ¿Cuáles eran tus sentimientos? Bueno, cuando llegué y los vi aquí sentaditos con sus diferentes géneros musicales que obviamente ya traen hasta el vestuario y así, me puse chinita, me emocioné muchísimo porque yo también estuve en esa silla alguna vez con esa ilusión de querer triunfar en la música con muchos nervios, con mucha ilusión y pues me vi reflejada. Casi, casi estoy viviendo a través de ellos este casting y estoy feliz. Y creo que otro de los consejos que les puedo dar es que queden o no queden, disfruten de este momento porque estas son las memorias que van a poder contar después para sus hijos, sus nietos, no, yo qué sé, son momentos memorables. Es una academia también diferente, una academia con un nuevo staff. Bueno, los jueces, digamos, son los tradicionales, pero son estas nuevas generaciones, ¿no? Sí, por supuesto, todo se renueva, las generaciones cambian, la manera de ver la televisión ha cambiado, ahora es mucho más interactiva, ahora también se mandan mensajes, se comunican a través de las redes sociales, etcétera, ¿no? Y pues qué padre que la academia también evolucione y he visto la evolución de estos 22 años ya que vamos a cumplir ahora en junio y la verdad es que me siento orgullosa de haber formado parte de la primera generación de la academia. Hay una recomendación a Lolita, a Gavito con esa nueva generación. Espinosa, padre. Espinosa, chiquis. Bueno, está increíble, fíjate que tuve la oportunidad de platicar con Espinosa hace varios años y me contaba que él hizo el casting y no quedó. Este, y ahora viene como juez de la academia con ese gran éxito, así es que, bueno, parte de formar parte de la academia es venir al casting, quedes o no quedes, ese puede ser el inicio de una gran carrera. Espíritu al público porque también mañana todavía hay casting. ¿Vienes mañana? Mañana no ven. Pero mañana también hay casting, mañana hay nuevas oportunidades, así es que, chicos, no dejen de intentarlo. Gracias. Gracias, Nadia. Gracias. Ay, qué gusto. Gracias. Gracias, con permiso. Sí, hasta luego. Gracias.